Para este año se esperan 17 eventos hidrometeorológicos en el Pacífico que podrían generar grandes cantidades de lluvia en el estado, por lo que ayer se reunió el Consejo Estatal de Protección Civil para establecer los protocolos de seguridad para casos de contingencia tal como ya ha sucedido en años anteriores, donde el exceso de lluvia ha provocado daños en viviendas y caminos, según lo informó el ingeniero Jorge Paniagua, actual encargado del área de la Unidad Estatal de Protección Civil. Recordemos que en años pasados la afectación o la conjunción de los huracanes en estos dos litorales nos han afectado fuertemente al estado de Durango, donde hemos tenido algunas declaratorias de emergencia, algunas declaratorias de desastre natural y siempre nosotros al inicio de cada temporada hacemos esta sesión para entregar un plan de contingencias en donde están las medidas que se deben realizar de prevención, desasolve de cauces de ríos, de arroyos, canales, algunas medidas de mitigación que ya se están realizando por los propios ayuntamientos y el día de ayer pues ya establecimos, iniciamos la instalación de este consejo para que todas las dependencias desarrollen ya un plan muy específico en la prevención y atención en caso de presentación. Reportó para HP, Erika Uribe.